¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un medley de Ricky y Ana, donde incluye la canción Mi corazón te adora, te lo entrego todo y hoy te rindo mi ser. Esta canción está en la tonalidad de Do sostenido. Sin embargo, por momentos hace unas pequeñas variaciones que les voy a ir mostrando. Ya que esta canción es bastante larga, les recomiendo que vayan por papel y lápiz y anoten los acordes. Para comenzar la canción, inicia con un Do sostenido. Luego un Fa sostenido. Re sostenido menor Sol sostenido mayor Y luego otra vez Do sostenido Y luego aquí de paso hace un Do sostenido con bajo de Fa Luego para acá era Fa sostenido Luego hace Re sostenido menor Luego Fa sostenido Y Sol sostenido mayor Y luego ya comienza la canción Les voy a mostrar cómo va esa primera parte Hoy Esta canción es más fácil como va sale Amén. Y luego ya va la primera parte de la canción, que va mi corazón te adora. Do sostenido, Fa sostenido, Re sostenido menor, Fa sostenido y luego Sol sostenido. Esta primera parte va a algo así. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Jesús. Jesús. Luego la siguiente parte va a Do sostenido. Luego de paso Do sostenido con bajo de Fa para caer a Fa sostenido. Re sostenido menor, Fa sostenido. Y Sol sostenido mayor. Para que esta siguiente parte vaya algo así. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Jesús. Mi amado. Y luego aquí es donde yo le digo que toma una nota prestada para la escala porque esta siguiente parte comienza en Do sostenido. Sol sostenido. Y luego aquí hace un Sol sostenido pero menor. Luego Re sostenido menor, Fa sostenido mayor y un Sol sostenido mayor. ¿Si? Esta parte va algo así. Todo es para ti. Todo es para ti. Jesús. 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 Y luego otra vez. Mi corazón te adora. Y regresa al principio. Pero aquí hace el Do sostenido con bajo de Fa. Mi corazón te adora. Para caer a Fa sostenido. Luego Re sostenido menor. Fa sostenido. Y Sol sostenido. Repetimos la última parte. Mi corazón te adora. Esta va igual que la anterior. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Jesús. Mi amado. Y después va otra vez la parte que les mostré donde presta la nota. ¿Se recuerdan? Todo es para ti. Todo es para ti. Todo es para ti. Jesús. Jesús. y aquí para volver a iniciar lo que yo hago es esta mano la cambio a un fa sostenido mayor pero esta la dejo en sol sostenido digamos estamos aquí y solo hago fa sostenido y regreso al sol sostenido esto es como una nota de paso que vamos a ir repitiendo constantemente para volver a regresar aquí si no estoy mal se repite cuatro veces y luego hace en la siguiente parte todo viene de ti ahí va do sostenido luego hace fa sostenido luego re sostenido menor fa sostenido sol sostenido y luego otra vez el fa sostenido nada más con la mano derecha y luego aquí nos quedamos marcando un espontáneo con las mismas notas que les acabo de decir aquí le agrega un la sostenido menor y luego un sol sostenido ahí en la parte de arriba están saliendo las notas les voy a mostrar cómo va esa última parte y todo vuelve a ti precioso precioso amado hoy te entregamos todo hoy te entregamos todo hoy te entregamos todo tú me resisto tú me resisto yo te lo entre qué tal hermanos y hermanas perdón por interrumpir este tutorial solo paso a recordarles que pueden suscribirse al canal y activar la campanita para apoyar este proyecto y si quieres dar un mayor apoyo también puedes hacerlo a través del botón unirse que está de color azul también te recuerdo que en el canal hay muchísimos más tutoriales los cuales puedes buscar por lista de reproducción ordenados por artista o si no directamente en la barra de búsqueda que está en tu computadora no te olvides de darle like y comentar a todos los videos que tú quieras para apoyarnos a crecer nuevamente una disculpa y ahora sí continúa con el video que después de eso va a la siguiente canción que empieza en do sostenido y luego aquí hace un do sostenido con bajo de fa para caer a fa sostenido re sostenido menor la sostenido menor y luego sol sostenido y luego otra vez vuelve a hacer el para volver a iniciar bajo de la sostenida de la sostenida y luego otra vez hace un do sostenido siguiente parte va algo así. Yo te lo entrego todo, en ti está mi tesoro. Y después de hacer tres veces esto mismo, se queda ministrando con las mismas notas, si no estoy mal, do sostenido, de paso do sostenido con bajo de fa, para caer a fa sostenido, re sostenido menor, la sostenido menor, sol sostenido, y luego se repite otra vez las mismas notas y la chica sigue ministrando. Y luego se queda aquí. Y se va a un fa sostenido, luego un re sostenido menor, luego a un la sostenido menor, y luego un sol sostenido mayor. Dos veces. Para entrar a la siguiente canción. En la siguiente canción, entramos en este mismo fa sostenido, igual, luego re sostenido menor, la sostenido menor, y sol sostenido mayor. Que es esta siguiente parte que va algo así. Y es que nada de lo temporal, me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Y es que nada de lo temporal, me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo encuentro en ti. Y es que nada de lo temporal, me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo encuentro en ti. Y luego se repite ahí varias veces. Con las mismas notas. Luego para entrar a la siguiente parte, lo que hace es otra vez el fa sostenido, nada más con la mano derecha. Yo te lo entrego todo. Para entrar otra vez, las mismas notas. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad. ¿Mismas notas? En ti está mi tesoro. ¿Otra vez? Y en la libertad que tú me regalaste. Y luego vuelve a hacer. Y aquí se queda ministrando. Creo que hace como tres vueltas con estos acordes de esta parte. Después de hacer como tres veces el fa sostenido. Entonces esta parte que se queda ministrando con estas mismas notas de yo te lo entrego todo. Cambia a un poquito las notas. Que aquí va sol sostenido. Perdón. Do sostenido. Aquí hace un sol sostenido con bajo de do. La sostenido menor. Y luego un fa sostenido mayor. Eso creo que lo hace como cuatro veces. Hagámoslo una vez más. Y luego va la última canción que lleva exactamente estas mismas notas. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita. Mientras hay aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Y luego aquí va varias veces. Te doy mi corazón. Yo vivo. Pero aquí en esta parte si quieren le pueden agregar. Mientras hay aliento en mí. Si, ese sol sostenido para caer al fa sostenido. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. En cada palpita. Mientras hay aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Después de repetir varias veces se queda ministrando con estas mismas notas. Mientras hay aliento en mí. Mientras hay aliento en mí. Y para finalizar, regresa otra vez a la parte donde va con fa sostenido. Re sostenido menor. Re sostenido menor. La sostenido menor. Y sol sostenido menor. Que es la parte donde dice. Y es que nada de lo temporal. Me puede dar lo que tú das. Todo lo encuentro en ti. Todo lo encuentro en ti. Y bueno, básicamente esos serían todos los acordes que lleva la canción. Espero que les guste, les sirva, puedan tocarla donde ustedes desean. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas. Ya que suscribiéndote estás apoyando a este bonito proyecto. Además, te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar. Si ya estás suscrito, te invito a que dejes tu like y tu comentario. Ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas. Y así podemos seguir creciendo poco a poco. En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal. Allá no subo nada referente a tutoriales, pero puede ser el que me quieras apoyar. Y todo apoyo es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente. A los que siempre dejan su like y su comentario. Y sobre todo a los que ven los videos hasta el final. Les mando un saludo y un abrazo. Bendiciones. Hasta luego. Chau.